Ven conmigo Ven conmigo Pegamos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin temor Ven conmigo Andemos el camino Haciendo tu destino Tú y yo, sin temor DJ Edux Mixers and Remixers Hace tiempo que te busco No hay solución No hay solución Desde el día en que te vi Todo fue pasión Todo fue pasión Tu mirada vive dentro de mi corazón Así que dímelo Es por eso que te canto esta canción Oh, no vente conmigo Oh, amor prohibido Oh, y yo sigo apartando A todas del camino Ven conmigo Pegamos de lo prohibido Jugamos de lo vivido Tú y yo, sin temor Ven conmigo Hacemos el camino Hacemos el camino Hacemos un nuevo destino Tú y yo, sin temor Y te sigo buscando en cada rincón En cada rincón Cada noche en mi cuarto pido perdón Ay, yo te pido perdón Tu silencio en la ausencia de mi razón Ay, dime, dime Y tu fraganza llevo dentro de mi corazón Oh, no vente conmigo Oh, amor prohibido Oh, no vente conmigo Que ella siga apartando A todas del camino Ven conmigo Te damos de lo prohibido Jugamos de lo prohibido Tú y yo, sin temor Ven conmigo Hacemos el camino Hacemos el camino Hacemos un nuevo destino Tú y yo, sin temor Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Amor prohibido Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Hacemos nuestro destino Oh, no vente conmigo Y yo sigo apartando A todas del camino Ven conmigo Ven conmigo Te damos de lo prohibido Jugamos de lo prohibido Tú y yo, sin temor Ven conmigo Hacemos el camino Hacemos un nuevo destino Tú y yo, sin temor Ven conmigo Llegó la noche A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Llegó la noche A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Llegó la noche A mover las mujeres A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Llegó la noche A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Llegó la noche Juntos se apagan las luces Y la pata Aquí no para la música Y na, na, na Se acercó con la cintura Y va, va, va Me tocó su figura Y va, va, va Me tocó con las pernas Nos vamos, nos vamos Fuera el party Nos tocamos La mera Más asesina La más rica La rescatamos Ya estamos Discojo con los rey Bajo el ambiente De ver su material Y de ese bote Llegó la noche A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Llegó la noche A mover las mujeres De ese bote El reggaetón se hizo Para que goce Motivada Ya yo no se me agote Un saludo para toda la quinta A menos resumir Siento en toda la pinta Hasta lo que toca Pese a notar la lista Los especialistas Me va Yo siento que no puedo No puedo Yo siento que no puedo Respirar Y pienso que tu amor Es un veneno Veneno que no se puede curar Veneno que me corre por la sangre Veneno que me puede Hasta matar Tu amor es veneno Veneno, veneno, veneno Veneno es tu amor Ay mamá Tu amor es veneno Veneno, veneno, veneno Veneno es tu amor Me arrodillo y le pido al cielo Que me cure de este veneno Porque a veces siento que me quemo Quiero dejarla pero no puedo A veces no puedo dormir Ay no, 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 no No me la saco de la mente No, 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 no Estoy loco por su amor Pero Su amor es veneno Veneno, veneno, veneno Veneno es tu amor Ay mamá Su amor es veneno Veneno, veneno, veneno Veneno es tu amor Veneno es tu amor Y conocí otro mundo en mi interior Me hice adicto y salí un perdedor Sin tu veneno no soy tu amor No que me vayas que me estoy perdiendo Sin tu viento ni yo mismo me entiendo Me hice adicto sin querer queriendo Arregando todo sabiendo que Tu amor es veneno, veneno es tu amor, ay mamá. Tu amor es veneno, veneno es tu amor. Gotay, el auténtico, el chamaquito de ahora, junto a Mister Sai, Puerto Rico y Panamá. ¿Con quién? Con los especialistas, doble R. Dímelo yo, Ale, Ecuadoriano. Mi nena voy a andar diablada, parece que tiene rabia. Porque me voy pa' la calle, ella anda en su casa en guerra. Pero no es culpa mía, sabes que salí con el combo. Ella de mi desconfía, dijo donde te vea te la monto. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Conmigo, parece que anda buscando, en la cama le de su de rabia. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Raja, conmigo, parece que anda buscando, en la cama le de su de rabia. Mi nena tiene rabia, a ver si por la labia. Puedo convencerle y quítale la mala rabia. Mami, tante quieta, mañana hacemos maldita. No aguantemos, démelo como si vienes tan rabia. Deja la rabieta, que te gusta el masoquismo. Cuanto tiempo te lo bajo y te dejo en el limbo. Me parto por medio como galletita primo. Dime cómo ve esa crema dejándote loca, nena. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Conmigo, parece que anda buscando, en la cama le de su de rabia. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Conmigo, parece que anda buscando, en la cama le de su de rabia. Que ella quiere la terapia, también hizo como Bonnie. Yo le dejo como Sony, quien la dejo gasto el money. Mami, tú eres mi honey. Pero de tanto que llama, ya metí mi loco loco preguntando que si hay dama. Dale puérrame en la cama, que te voy a dar lo tuyo. Yo concluyo que no te peleas, yo no la destruyo. Y que no quiere que salga. Dice que voy a ver palga. Tranquila, jodida. Que ese tablo sé que loca valga más. Porque sigues peleando. Si tú sabes que tú eres una leite. Me sigues peleando. Sabiendo que tú eres tu hija, bebé. Porque sigues peleando. Si tú sabes que tú eres una leite. Me sigues peleando. Sabiendo que tú eres tu hija, bebé. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Raja, conmigo. Parece que anda buscando. En la cama le de su terapia. Raja, esa nena lo que tiene rabia. Raja, conmigo. Parece que anda buscando. Oye, oye. En la cama le de su terapia. Justin Quiles. Ajá. Magnífico. Los Deep Monster. Rich Music. Dímelo, Ledo. Cheque Miliano. Justin Quiles. Oye, mujer. Tú me estás encitando. Te estás provocando a entrar en calor. Tu cuerpo es un delito. Cumplo los requisitos. Oye. Para comerte. Porque a mí me provoca besarte la boca. Usar esas cosquillas que te van a derretir. Porque a mí me provoca quitarte la ropa. Y suavecita hacerte mía, mía. Y esta melodía. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Tu cuerpo y el mío bañado en sudor. Te pegas cuando escuchas una mi canción. Me dices que tú quieres salir conmigo a solas. Vámonos sin miedo de aquí. Tú y yo a solas. Báilame. A mi cama. Báilame. ¿Qué te llama? Báilame. Si te gusta, toda la noche puede repetir. Báilame. A mi cama. Báilame. ¿Qué te llama? Báilame. Si te gusta, toda la noche puede repetir. Porque a mí me provoca besarte la boca. Usar esas cosquillas que te van a derretir. Porque a mí me provoca quitarte la ropa. Y suavecita hacerte mía, mía. Y esta melodía. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Yeah. Báilame. Báilame. Yeah. Báilame. 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 Dónde, 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 dí, dí. Porque a mí me provoca besarte la boca. Usar esas cosquillas que te van a derretir. Porque a mí me provoca quitarte la ropa. Y suavecita hacerte mía, mía. Y esta melodía. Oye, ya tú sabes quién te canta Mixes and the Mixers Desde España para el mundo entero Castillo Latino Pa' que suene como es El Castillo Latino